Germán Quedobio se encuentra de tres cuartos, con la cabeza ligeramente volteada hacia el frente, formando un triángulo que dota de equilibrio a la composición y da la sensación de profundidad. Corta un batín de trabajo, una corbata lavalier con nudo en triángulo y un enorme boino. La vestimenta usual de los pintores a principios del siglo XX. Con pinceladas gruesas y cargadas, construye sus arrugas, sus signos de expresión y la flacidez de su piel. La luz que proviene del ángulo superior derecho que ilumina su rostro y el fondo neutro, hacen que concentremos la mirada en sus facciones. Germán Quedobio se pintó en 1907, a la edad de 40 años, reinterpretando los autorretratos de madurez de Rembrandt, un referente artístico importante en el arte alemán cuando él estaba estudiando en la Real Academia de Bellas Artes de Múnich, en la década de los 80 del siglo XIX. Gedobio retomó la pose de Rembrandt y la fuerza psicológica que le imprimió a sus autorretratos, y estudió su pincelada cargada y gruesa, y su claro oscuro, técnica por la que fue ampliamente reconocido a su regreso a México. Además, la boina que usa lo enlaza con su renombrado colega en irlandés, exaltando así su oficio, al mismo tiempo que une pasado y presente, algo que gustaba de hacer en sus pinturas. Esto también hacía Rembrandt en sus autorretratos, evocar mediante la vestimenta a sus predecesores, a quienes admiraba y estudiaba. Esta pintura forma parte de la tradición retratística modernista alemana y de la fin y secular mexicana, que buscaba capturar la psicología y la peculiaridad de la persona por medio de su indumentaria, pose y, sobre todo, sus rasgos físicos, principalmente los ojos. En el caso del autorretrato de Hedobius, su mirada perdida, rostro relajado y ropa de pintor, sugieren un carácter apacible y tímido. O como lo describió Alfonso Craviato en 1916, Es un pintor, solo un pintor que no quiere ser más que eso, cuyas emociones son intensas, pero tranquilas. Precisamente el silencio y la tranquilidad son una constante en su producción artística, debido a que nació sordo, lo que hizo que se relacionara de forma distinta con el mundo. Desde niño, aprendió a comunicarse por medio del dibujo, por lo que desarrolló aún más el sentido de la vista. En su juventud, logró recuperar un poco el oído y aprendió a hablar progresivamente, primero en alemán y después en español, provocando que su integración a la sociedad fuera pánica. ¡Gracias!